Yo sé que para muchas personas este tipo de aditamentos pueden resultar un tanto ridículos, pero yo pienso que son adecuados para la seguridad de los chihuahuas. Ya he sido muy criticada. Entramos al tema de los perrijos, en donde pues muchas veces la gente habla de que es una exageración llevar una carreola, un carrito de este tipo. Yo más bien pienso que son transportadoras que fabrican para comodidad a manera de carreolas. Pero a Sophie le ha gustado mucho. La estuvimos utilizando ahora, está nueva, como se darán cuenta todavía tiene incluso hasta el plástico, pero la estuvimos utilizando para transportarla, pues mientras le daban atención médica todavía. Ahorita va a ir a una revisión, yo creo que le van a hacer algunas radiografías para ver cómo está sanando, pero como se darán cuenta ya está perfecta, está muy bien. Y bueno, pues este es uno de los aditamentos que utilizamos para su protección. Ha habido mucha gente que me ha criticado y me dicen que seguramente no llevaba correa. Bueno, pues aquí están las dos correas que llevábamos de mis dos chihuahuas. Siempre los saco con correas. Siempre lleva collar. Hace ratito no lo llevaba porque estaba durmiendo. La vieron que estaba en pijama, se fue a meter a la ropa sucia, pero estaba en pijama. Pero ahorita ya está con su ropita. Y bueno, pues así es como ahora sale. Yo pienso que estas carriolas son una maravilla para proteger a los chihuahuas. Podemos salir con mucho más seguridad, no les va a pasar nada. Y aunque, como les dije, ya he sido criticada, ya me han dicho que soy una ridícula porque utilizo la carriola, pues a mí no me importa, como me dijo mi esposo. Lo importante es que ella esté bien. Por ahí está otro de mis chihuahuas. Esta es la reciente adquisición. Se llama Love. He escuchado muchos comentarios sobre que los chihuahuas son perros en realidad muy agresivos, que son los perros más agresivos que hay, que hay estudios de la UNAM que lo dicen. Bueno, sí, pero si nos vamos a las estadísticas, tal vez los chihuahuas puedan ser muy bravos. Y yo mucho lo considero que tiene que ver con el hecho de que son muy pequeños. Entonces, por la misma inseguridad, pues ellos pueden llegar a ser más agresivos que otros perros. Es una cuestión de supervivencia. Pero si nos fijamos en las estadísticas mundiales, pues vamos a ver que nadie ha muerto por el ataque de un chihuahua, aunque sí se han presentado. Bueno, este es el pequeñísimo Love. Es un cachorrito que va a cumplir tres meses.